¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, me vien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido añado madurando este querer No debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé Querida, por lo que quieras tú más me Después, después yo te olvidé y te perdoné Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted, que no se vivir sin usted Disculpe, que se lo diga No nace del corazón